y a lo que él llama Orden Universal. Despreciaba el cargo y la responsabilidad que había heredado. Solo quería destruir a la Orden. Maravilloso. Con su abdicación, el último baluarte de la Orden ha desaparecido. Ya solo quedan algunos despojos esparcidos por ahí. ¿Y tú, Eivor? Ahora que has visto a nuestro enemigo y entiendes nuestra causa, ¿no quieres unirte a nosotros y formar parte de los ocultos? ¿Ese era tu objetivo, Hizam? ¿Una prueba de fuego? Te agradezco el ofrecimiento, pero creo que no luchamos por la misma causa. Vuestro credo os obliga a ocultar vuestros éxitos. Yo prefiero exhibir mis triunfos para que todos los contemplen. Si te enseñase nuestro credo, si le dedicases un tiempo, te abriría la mente a otra perspectiva. Siempre está bien tener otra perspectiva, pero en mi vida el honor, la gloria y las hazañas son algo que se celebra. Pero debes saber que no dudaría en dar la vida por aquellos a quienes quiero y que a su vez me quieren. Tú entre ellos, amigo mío. Te entiendo perfectamente, Eivor. Mejor de lo que crees. Vale. A ver que... ¿Qué quiere una? Entre tú y yo, Eivor. Si alguien merece el puesto de Jarl, eres tú. ¿Entonces, Brigitte y tú, cuándo pensáis casaros? Cuanto antes pueda hacerla mi mujer, más feliz seré. Pero no nos importa esperar a que se tranquilicen las cosas por aquí. Pues ya. Sí, ¿no? Tú reúne valor y ve a buscar a la novia. De la gente me encargaré yo. ¡Gunar, Brigitte, es un honor estar ante vosotros en este ubérrimo día para celebrar la fuerza de vuestra unión y veros desposados. Estoy en la presencia de un amor que nos inspira y reconforta. Proceded a decir vuestros votos. ¿Aprendió el idioma? Sí, mi querida Brigitte, te ofrezco esta espada forjada en unas llamas que arden con el mismo fuego que mi amor por ti. Afilada como tu ingenio y deslumbrante como tu belleza que sirve en el aire con la dulzura con la que tus palabras acarician mis oídos. No, no aprendió el idioma. No, no, no aprendió el idioma. Todo el mundo está plana, Pero, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Cuánta poesía me vas a hacer llorar, amor mío? Este es el mejor día de mi vida, abrázame. Ahora que nuestra pareja está unida en mi vida, abrázame. Es una sensación extraña, hermano. Las bodas deben ser un principio, pero tengo la sensación de que esta es un final. El primer casamiento feliz en nuestro hogar. Hemos madurado y crecido, de modo que sí, esto es un principio y un final. Perdón. Perdón. Lo necesitan. Cierto. ¿Damos un paseo? Por supuesto. Te sigo. Hay algo que no me puedo quitar de la cabeza. No soy vidente, pero sabía que esto iba a suceder. No me refiero a la boda de Gunnar, sino a nuestro éxito. ¿A qué te refieres con nuestro éxito? Quiero decir que vi cómo prosperaba nuestro asentamiento gracias a las victorias en la guerra y a la diplomacia. Y desde el mismo día que abandonamos Noruega, sabía que serías mejor líder que SIG. Él carecía de cualidades de líder, pero tú siempre las has tenido. Entiendo. ¿De verdad? ¿Podrías haberme advertido? No me habrías hecho caso. Puede ser. Espero que ahora, con todo lo que has hecho por nosotros, sí te des cuenta. Randy, jamás podré compensar todo lo que tú y los demás habéis hecho por mí. Me honra que tengas tanta fe y confianza en mí. Y a mí me honra tu amor. Lo mismo digo. Eibor, quería decirte que Sigurd y yo vamos a romper los lazos de nuestro matrimonio. Hazte la sorprendida, aunque sea Sigurd te lo ha dicho ya. Nos tenemos un amor incondicional y confío en que siempre será así. Pero mi corazón te pertenece. Él lo sabe. Ah. Y creo que se alegra por nosotras. ¿Segura? No hay hombre ni mujer que pueda ofrecer a Sigurd lo que desea. Ansía algo más. Algo que sólo él puede encontrar. Lo que él quiere está lejos. Lo que yo necesito está aquí mismo. Cójan. Volvemos a la boda. Quizá Brigitte dé otro discurso. Y eso no nos lo podemos perder. No he entendido ni una palabra de lo que ha dicho desde Glow's Starshire. ¿En serio? ¿En serio? A mí me encanta cómo habla. Es pura poesía. ¿Estás de broma? Sí. ¿Tú crees? Venga, vámonos. Joder. La... La... La ha cortado. Tarben, ¿tienes un momento? Me preguntaba si... Yo soy Gadban, Eivor. El hueso de guerra. Curioso nombre para un panadero, ¿verdad? No hace falta que lo jures. ¿Cómo te ganaste ese apodo? Antes de venir, llevaba otra vida. Una vida brutal y sangrienta. Servía a una banda de mercenarios. Era su arma. Viajaba por toda Inglaterra y hacía cuanto me ordenaban que hiciera. Pero solo querían violencia. Cuando me marché, dejé la espada en la hierba e hice un juramento. Juré no derramar ni una gota más de sangre. Abandonar la violencia. No volver a matar jamás. Difícil promesa para un guerrero. No lo fue. No para mí. Esta es la vida que siempre he deseado. Jamás se había conocido tanta paz. Todo esto es culpa mía. Yo los he traído aquí. De mí depende subsanarlo. Tarven, si te amenazan a ti, amenazan a todo mi clan. No lo permitiré. Son nombres infames, Sabor. No te corresponde a ti librar mis batallas. No me has oído, Tarven. Si te amenazan a ti, me amenazan a mí. Lucharemos contra ellos. Juntos. Muy bien. Cuando tengas todo listo, nos vemos fuera. Creo que ya sé dónde estarán. Tengo que entrar. Si te en anywhere no estás un hotel... Tengo que cambiar la street. P plans for connector más no te最 steps. Pero es que el hombre seochique, зат, senjo perdón, me parece que noишь. Tengo que comprar debajo de esos dos comentarios que tu empezaste. Esto ya tomaba hacia atrás. ¡Alguien nos habéis enseñado! Este es la que elimina la bleicia! Esto ya sientes que reactivarlas. Así que,оп, El piloto no vuelve así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora va a jugar. Gracias por ver el video. Espero que sea este. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Esta no es. ¡Fuuuuck! 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 ¡Fuuuck! 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 ¡Fuuuck!